Música Mi música no tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Se cansa, se cansa La, 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 la Francia, Colombia Me gusta Y Balvin Me gusta Los dici no miente Le gusta mi mente Y eso se fue muy bien No les bajamos, manca, paramos Eso es rompido y blanco ¿Y dónde está mi gente? Me va a coger a test ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, ¡no! No, 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 no ¡Gracias!